Debido a que el 6 de agosto presenciamos uno de los conciertos más emotivos gracias a Jongi y la presencia de los chicos, no quise expresar lo molesto que fue para mí ver que las personas se preocuparon por otras cosas, cuando tuvimos más motivos por los cuales sentirnos agradecidos. Tuvimos por primera vez la colaboración de Jongi con Namjoon en Strange, seguido de una canción que Namjoon quiso compartirle a ARMY antes de ser siquiera terminada, lo que simplemente demostró el amor y aprecio que siempre le tiene a sus fans. Así como la presencia de Seokjin y Hoseok, quienes se reunieron con Namjoon y estuvieron apoyando desde el público las presentaciones finales que Jongi nos dio, antes de enlizarse finalmente a su servicio militar. Pero algunas personas simplemente se concentraron en si Taehyun había ido o no, y haciéndose miles de teorías respecto a que la amistad de Bangtan dependía de un hilo, porque según estas personas, Taehyun ni siquiera estuvo interesado en ir a apoyarlo, cuando desde hace 10 años, ellos mismos son los que profesan ese vínculo tan grande que se tienen, sin importar lo que otras personas digan. Que Taehyun no haya podido ir no significa que no se apoyen entre sí, y que Taehyun no haya podido ir a animar a Jungkook en su presentación con Jongi en el primer día, tampoco demuestra lo que muchos quisieron hacer ver para tratar de invalidar una unión que evidentemente se mantiene más fuerte que nunca. En vez de concentrar su atención en el hecho de que Taehyun está próximo a lanzar su álbum, La UBR, el 8 de septiembre, supusieron cosas erróneas y se dejaron llevar por comentarios malintencionados que solo trataron de desviar su atención de lo verdaderamente importante. Nosotros no somos sus amigos personales, tampoco podemos saber lo que sienten o lo que piensan, y es tan injusto ver que personas externas siguen esparciendo rumores de que BTS ya no es tan unido como antes, solo porque Taehyun evidentemente se encuentra más ocupado de lo normal debido a sus próximas actividades. Y aún así, el hecho de que haya mandado a sus papás justo en el día en el que Jungkook se presentó y la mamá de Taehyun lo abrazó para felicitarlo, demuestra que ambas partes que siguen estando más juntas que antes, a pesar de lo que muchos puedan decir, así que no se dejen llevar por ese tipo de comentarios que solo tratan de perjudicar lo único real que pueda haber en esa industria tan falsa. Como siempre digo, BTS es una verdadera familia, y Taekook no va a dejar de demostrar los cercanos que siguen siendo, solo porque buscan hasta debajo de las piedras para vincularlos a cualquier cosa que sea relevante y sacar a sus ídolos del sótano, ya que el hecho de que Taehyun haya agregado a su lista de verificación para su álbum, un recordatorio que decía ver películas con Magooksu, deja una idea de quién pudo ser la inspiración de esa checklist, pues a diferencia de sus mentiras, no es la primera vez que Taehyun admite ser fan de las únicas tres veces que Jungkook ha hecho ese mismo platillo, que se volvió uno de sus favoritos. Así que algunos pueden vivir de las mentiras, pero Taekook y Bangtan vivirán siempre del amor que ARMY les otorga en cada mínimo esfuerzo que ellos nos mandan, para hacernos saber lo importante que somos para ellos. Que a esas personas ni en sus casas los quieran, no significa que deberían de caer en sus juegos sin sentido. Bangtan es la unión más fuerte que pueda haber y Taekook se ama todavía más incluso en la actualidad. Ya que si me lo preguntas, la razón por la que hablé sobre esto, es debido a que se esperaba que Taehyun y Jungkook asistieran nuevamente a la premiere de una película, como ya lo habían hecho anteriormente con Dream, protagonizada una vez más por Park Seo-jung. Pero debido a que probablemente la timidez pudo más esta vez, Jungkook no asistió a la alfombra roja junto a Taehyun, y solo se unió a él para ver la película juntos a pesar de haber llegado en el mismo auto, según palabras dichas por los propios medios coreanos. Y aunque no los hayamos tenido nuevamente juntos frente a las cámaras como aquella vez, y eso no sea 100% confirmado, me quedo con la satisfacción de saber que siguen lo más cerca posible, haciendo planes juntos y obteniendo un espacio para relajarse en compañía del otro, como todo lo que pueda estar bien. Ya que además de eso, el programa coreano al que Jungkook asistió el pasado 30 de julio, por fin publicó fotos oficiales de Taehyun apoyando a Jungkook y subiéndose al escenario junto a él para unirse a Seven, pues solo vean como los ojos de Jungkook estuvieron sobre él, de la forma en la que solo nos hizo saber cuánto es el amor que le tiene a él. Junto a las fotos que Jungkook publicó en Twitter como para dar la ilusión de que estaba ahí, pero no ante las cámaras como muchos quisimos verlo. Y aunque no quiero teorizar más de lo que debería, las situaciones que se conectaron recientemente sobre dos hechos me deja más confundido que antes, aunque esperaremos el álbum de Taehyun para decir cualquier cosa, ya que una vez más notamos la manera en la que nuevamente nosotros siempre terminamos ganando al saber que Jungkook es siempre la persona que Taehyun presumiría sin temor.